Me cago en la puta Me cago en la puta Me cago en la puta Ya está Me iba muy lagueado ¿Completado? Sí, pero me iba muy lagueado Muy bien Ahí estaría Ahí estaría Ha costado más que nada por el lag Es increíble Madre mía Ya está A mí me iba muy lagueado ¿El qué? A mí me iba muy lagueado Me iba muy lagueado